Establece el artículo 233 de la Carta Magna que cuando se produzca una falta absoluta del presidente electo a tomar posesión, se debe convocar a una nueva elección en los próximos 30 días y mientras eso se concreta debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional. Ante eso, los parlamentarios reaccionaron. Pero yo sí soy de los que pienso que nosotros aquí en la Asamblea perfectamente podemos actuar en función de llenar el vacío institucional en virtud que estamos en presencia de un gobierno de facto. Entendemos también que no se trata de fechas, que nadie dice, bueno, una dictadura cae el martes a las 3 de la tarde, esto cae hasta que la presión habilite y la presión es desde afuera y es desde adentro y es institucional desde la Asamblea pero también es desde la calle. Esto no es una carrera de 100 metros planos, esto ha sido un maratón y nosotros vamos a seguir corriendo y vamos a llegar a la meta y la meta al final va a ser la libertad de Venezuela, va a ser la reinstitucionalización de Venezuela y va a ser la recuperación de la democracia. No hay manera de que nosotros podamos restituir el orden constitucional sin el apoyo de la Fuerza Armada. Una Fuerza Armada a la que no le pedimos que dé un golpe de Estado porque de cachuchas militares ya estamos hartos después de 20 años. Una Fuerza Armada a la que le estamos pidiendo que se ponga al frente de la circunstancia dejando de cumplir órdenes que sean inconstitucionales y que además cumpla de manera estricta con el artículo 328 de nuestra carta fundamental. Para los diputados el presidente Nicolás Maduro debería apoyar en la resolución de la crisis política. Si Maduro tuviera un poco de conciencia, él mismo debería estar pensando en resolver, en contribuir con su propia actitud a que se resolviera la crisis venezolana y la solución de la crisis venezolana pasa por escoger en un proceso electoral limpio, pulcro y democrático a un presidente para todos los venezolanos. Yo creo que Maduro tiene que entender que la mejor manera para él es precisamente provocar con su propia conducta una negociación plena con presencia de la comunidad internacional que garantice la convocatoria de unas elecciones libérrimas. ¿Qué se debería negociar allí? Porque el gobierno tampoco quiere ceder. Bueno, el gobierno yo creo que tiene que ceder. Tiene que ceder porque está solo, a menos que utilice la bayoneta. Pero no es un gobierno que pueda, vamos a decirte, desarrollar una política económica. No va a tener créditos, no va a tener apoyo internacional. La Asamblea Nacional es fundamental para aprobar y legitimar cualquier crédito. Ante la interrogante de lo que pudiera pasar si se desconoce la decisión del parlamento venezolano a partir del 10 de enero, la diputada Manuela Bolívar dice. Los riesgos son todos, aquí no hay que olvidar, aquí tenemos a Juan Reques en preso, hay liderazgos de la oposición que están en el exilio, hay liderazgos que fueron asesinados. Entonces aquí el riesgo es cualquiera y el riesgo es de cualquier tipo. Ahora, no hay duda que el pueblo se niega a ser dominado por un sistema totalitario que le niega su derecho a vivir. La fracción 16 de julio aclara que votó por la presidencia, pero no por la primera y segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Nuestro voto por el presidente de la Asamblea Nacional no es un cheque en blanco. Solo lo apoyaremos y acompañaremos. Sí y solo sí, asume las tareas y responsabilidades urgentes y necesarias. Al Palacio Federal Legislativo llegaron los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, entre ellos James Story, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Bien usted. ¿La posición de la Embajada de Estados Unidos el día de hoy ante esta juramentación? Hoy en la noticia son la Asamblea Nacional y no nosotros. Es un honor estar aquí y ser invitado con ellos. Gracias. Muchos hablan de sesión permanente a partir de este 5 de enero para hacerle frente a la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República, que según Diosdado Cabello, será frente al Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento. En Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros.